Efectivamente, estamos ante una pantera con esteroides, mirad la barbilla, pero ¿qué le pasa? Hola, ¿qué tal? Bestias pardas, en este vídeo vamos a ver, vamos a analizar y vamos a poner a prueba al nuevo pantera raptor Y es el último híbrido único que ha llegado a Jurassic World Alive a chetarnos con cancería masiva Ok, es que encima no gana en velocidad, creo que sí ¡Qué guapa está la pantera! Bueno, pues esto es la pantera Y sí, primero tenemos que ver a estos tilos intrépidos antes de ir al pantera raptor porque tienen un componente en común Y es que estamos ante la mejor bandada del juego, o una de las mejores, siendo uno de los mejores únicos para PvP Pero ha llegado uno de los counters que va a cargarse a esta bandada Y a la mayoría de feroces como Resip, Tiranomentrodon Bueno, pues comparte esta bandada el mismo ADN del nuevo híbrido único, el pantera raptor No me jodáis, Ludia, me habéis hecho gastar el ADN en la bandada Y ahora me metéis un pantera raptor que comparte el mismo componente épico, el Tilakotator, ¿no? Todo Dios ahora farmeando Tilakotator y León Marsupial Pues bueno, este pantera raptor que tenemos aquí se fusiona de la ya conocida pantera bliteae Uno de los mejores legendarios que os puedo recomendar para PvP, para torneos ¡Cállate, idiota de los cojones! ¡Que ya lo sé! Y es que es una delicia esa cacería masiva que su híbrido pantera raptor seguramente también herede Y sobre todo en esta actualización va a tener una nueva skin ¿Cómo se consigue? Sígueme abajo en la descripción en mi Discord que pronto lo sabrás Y si no, suscríbete al canal para estar atento y no perderte las noticias Y es que mirad que cosa mas bonita de skin La pantera en blanca, ¿vale? Es como albina, ¿no? Un blanco ahí bonito Pero es que esta dark pantera me flipa Con un tono azulado en ese negro Mola muchísimo esta pantera ¿Cómo se consigue la skin? Pronto lo sabréis Así que atentos al canal Suscribiros y activar campanita Y sobre todo seguirme en mi Discord Que ahí seguro que antes salta la noticia Pues ya habéis visto Vamos a crear un mega gato de dos componentes gatunos Tanto el tilacotator como la pantera bliteae Así que le vamos a dar la última fusión Que pensabais que no iba a llegar, ¿eh? Porque me lo he gastado todo en los tilos intrépidus, ¿eh? Pero sí que llegamos Vamos a ver esta pantera Vamos, vamos, vamos Que llegamos, que llegamos No voy a marcar un fail, ¿eh? Justito, justito, pero llegamos Es como una pantera bliteae Pero con sobredosis de hormonas, ¿no? Como que viene del gimnasio Mirad la cara Vale, lo tenemos Y se viene el momento Atentos Efectivamente Efectivamente Estamos ante una pantera Con esteroides Mirad la barbilla ¿Pero qué le pasa? Es que no lo sé Está totota, ¿eh? Está fuertota Mira la cara Es como... A mí me recuerda a Scar No, ¿cómo se llamaba? El del libro de la selva El tigre, ¿no? De bengala Dios, qué guapo Me flipa, me flipa ¿Por qué no le han puesto una skin a este? Pues estaría muy guapo Que tuviese ya una skin Que es el que más vamos a querer jugar Mirad cómo hereda un poquito En la cola El tilacoteito, ¿no? Y las patas Pero poco más Se convierte en una pantera Me flipa esta pantera Está totua Vamos a ver La original Ay, qué blandenga Qué finica Esta menúa Esta chiquita Esta chaparrita Pero vamos a verla con esteroides Es la pantera después del gimnasio ¿Qué es esto, por favor? Qué guapo Pero, por Dios A tomar esteroides Bueno, todavía le podemos dar alguna fusión que otra, ¿eh? Ojo que no descarto darle aquí Bueno, no le puedo dar mucho Bueno, recomiendo mucho subirla ¿Cuáles son sus estadísticas? Pues vemos que tiene una salud bastante elevada Y una velocidad que está por encima de la media Con 127 Con un 30% de crítico Ojito a eso La salud yo la veo bastante elevada Con esos 3.000 y pico A nivel 21 Puede ponerse en 6.000 Con los bosteos y tal Y el ataque No sé si está bastante flojo Me lo podéis poner abajo en los comentarios Lo veo medianamente bien Yo creo que es una criatura Que está bastante equilibrada en estadísticas Y vamos a ver sus habilidades Y es que las habilidades Nos viene, como ya vimos en la actualización Con golpe determinado Golpe preciso que elimina la distracción Y se purifica el sangrado O sea, se quita distracción y sangrado Todo contra el meta Uy, uy, uy Sangrado, distracción y velocidad Y aturdimiento 4 resistencias contra el meta Vamos a ver si las tiene Y puede aguantar en el PvP Pues de momento Con el ataque básico Lo consigue Porque tiene golpe determinado Preciso Pero es que además Hace vulnerable Ataca daño por uno Pero se purifica El sangrado Y se elimina la distracción Se quita dos Claves de meta Además reduce la probabilidad De crítico al rival Por si fuera poco Y atraviesa esquive ¿No? Ok Y aplica vulnerable Que hay masquerita Ataque básico Por si fuera poco Ataca con sangrado Herida desgarradora Del tilacotaito Seguramente Un sangrado Que quita un 50% Ojo, cuidado, eh De la vida máxima Del rival Y además Bueno, ya lo leí en la actualización No sé por qué me flipo Y además le aplica un sangrado Del 40% Durante dos turnos Este ataque es mortal Te quita un 50% De tu salud máxima Un desgarro Pero es que además Te aplica un sangrado Del 40% Que como no sea resistente Al sangrado Está caput Están muertos Bueno, tiene cacería evasiva Que está de la pantera Bliteae Que, bueno, ya sabéis Que se aumenta la velocidad Un 25% Además el daño También se lo aumenta Un 50% Y tiene 100% De esquivar El 100% Del daño Y por si fuera poco Tiene el nuevo ataque De golpe triple De distracción Un ataque Que además Tiene un 50% De probabilidad De esquivar Ese 67% De daño Aquí sí que le entraría algo Pero al oponente Le elimina el esquivar Y además le pega Dos veces Aplicándole un 50% De distracción Algo me falla Porque tiene golpe triple Y pone que ataca Dos veces No sé leer Pues no entiendo Pero bueno Creo que pegaba tres veces Pero ahora pega dos Bueno, supongo que la tercera vez Que pega es cuando aplica distracción No lo sé Pero bueno Pega tres veces Golpe triple Pero pega dos No entiendo Aquí algo se me escapa Y tiene de pasivas Vemos que tiene tres Tiene la que cuando lo intercambiamos Actúa metiendo Al oponente Un ataque Más además La travesa esquiva Que es preciso Le reduce la velocidad Y le aplica el sangrado Del 15% Un sangradito pequeño Pero además le pega Y le reduce velocidad Joder Vaya intercambio más bueno Y por si fuera poco Tiene un contraataque De anulación Contraataca Haciendo muy poquito daño La mitad del daño Diría yo Un poquito más Y además atraviesa armadura ¿Ok? Atraviesa blindaje Elimina todos los efectos De estado positivo Que es un golpe anulador Le quita los efectos positivos Y si el oponente se escapa Porque le damos mucho miedo Porque mirad la mandíbula Que tiene Está hincha ¿No? Madre mía Pues si el rival Tiene miedo Y se escapa Nos activaría la cacería Al huir Que lo que hace Es que nos aumenta La velocidad Un 25% Además nos aumenta El daño Un 50% Y tenemos un 100% De probabilidad De esquivar Y el daño directo El daño directo O sea esquivamos Si o si Una cacería ¿Vale? Ok Y resistencias Aquí es donde va A ver si entra Dentro del top 5 De mejores únicos Para PvP Es resistente Aturdimiento Solo un 66% Aquí puede ser que algún combate Te lo des muy bien Y en alguno Pues seas un desgraciado Y pierdas ¿No? Al 25% Para evitar intercambio A la distracción Un 100% Vulnerable Un 50% Y efectivamente A la velocidad Un 100% Todo híbrido Sobre todo O dinosaurio único O mega y tal Que sea resistente 100% A la velocidad Tiene un alto porcentaje De entrar dentro del meta Así que todo el que sea resistente A la velocidad Lo podéis jugar Sin problemas Le podéis echar a la velocidad Que nunca te lo van a ralentizar Mejor manera Que ver a nuestro Panthera Raptor En plena acción En compañía De los híbridos Y Apex Que han tenido Mejoras en esta actualización Tres individuos Que estaban súper olvidados Como ese escutopiquión Que han tenido unas mejoras Que bueno A lo mejor los probamos Pero vamos de lleno Con el Panthera Raptor No mejora Bueno ahí tenemos Aquí a la estrella Bueno Y justo contra un feroz En este caso Somos superiores En velocidad Al feroz Que nos va a atacar Así que bueno Yo creo que podemos esquivar Igualmente Y con el contra Pues le vamos quitando daño Que guapo que está Tiene la misma animación Que claro Es una cacería masiva Tiene la misma animación Que su componente legendario La Pantera Bliteae Esquivamos el 100% Y la contra No hace daño Solo anula Esa contra De contraferocidad Que se ha puesto O sea Viene muy bien Porque anulamos Todos los efectos positivos Aunque no hacemos daño Ataca Pues aquí pone que hace daño Al atacante 1200 te ataque Pues no ataca Está bugueado Está bugueado Porque no le ha hecho daño No sé Aquí hay algo Que se me escapa Bueno Podemos seguir esquivando Y aplicando distracción Con el golpe triple Que no sé si pega dos veces O tres En la descripción Pone que pega dos veces Vamos a ver O pega dos O pega tres Yo creo que lo mata ya Porque nos hemos chetao Nos hemos chetao Si es que Con la cacería masiva Ya está Ya está Mira el daño que hacemos Ya Y más velocidad y todo 159 Y un daño de casi 2000 Ya está Lo matamos con lo que sea Con el golpe básico no Pero golpe triple Y esquivamos Vamos a probarlo Se viene golpe triple En distracción Que pone que pega dos veces Una Y dos Golpe doble ¿Dónde está el triple? Bueno ¿Y contrabandadas? Pues vamos a verlo en bandadas Vamos a ver ¿Qué tal? De momento Tenemos ataque preciso Con el golpe básico Pero yo me muero de ganas Por meterle con el sangrado Que El desgarro No lo vamos a ver Luego tiene una recarga de dos Yo creo que aguantamos ¿No? Le metemos el sangrado No vamos a ver el desgarro Pero el sangrado Se los va a fulminar Prácticamente Es que apenas nos han tocado O sea Yo creo que me hago Todo el asalto Con la pantera Ojo Que guapo el bocado Se ha tirado al suelo Con mi gatito Con las patitas Bueno Ya está El sangrado lo ha matado El sangrado lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Nos gana en velocidad Pero va a morir ¿Qué hacemos? Esquivamos Y ya con eso ya Bueno no Porque tiene un golpe doble Preciso Esto si que nos entraría Así que nada Vamos a pegar Y ya está Pegamos básico Y vemos la animación Ah bueno Justo el básico Nos purificamos La distracción ¡Oh! Y el sangrado Si es que Contra astutos También funciona muy bien ¿Vale? El golpe anulador Lo quita todo Y el golpe determinado Que ya nos purificamos ¿No? No se purifica Pues bueno Creo que ha salido bugueada O si se ha purificado Ah se ha purificado Se ha purificado Bueno Volvemos a tener Un rival Que esta vez Nos gana en velocidad Pues me muero de ganas Cacería evasiva Esquivamos todos Ya sé Me muero de ganas Por hacerle el sangrado Es que no quiero pegarle Quiero el sangrado Me gusta la animación Muchísimo Buah Soy fan de esta pantera ahora Nos aplica distracción Pero esquivamos todo el daño La distracción No la comemos Le damos con el golpe Anulación Pero No le pegamos Y lo vuelvo a leer Aquí pone que pega Anulación de contraataque Ataca al oponente 800 de ataque Pues no ha pegado una mierda Bueno Da igual Le vamos a meter el sangrado Vamos a ver la animación Nuevamente Porque esto es Una delicia De animación ¿Eh? Dios Como acecha Ataca Muerde y todo Dios Que guapo Se tira Se tira al suelo Con las patitas Le quita el 50% De su vida máxima Y encima le mete Un sangrado Que el muy jodido Se ha purificado Jajaja Junto Junto se ha purificado Si Si le ponen que pega Con el contraataque Esto está chetísimo ¿Eh? De momento le han dejado Que nos pegue No sé si es un bug Pero bueno Eh Sobrevivimos O nos mata Nos va a matar ¿Eh? Nos ha jugado ahí Nos mata Creo yo Nos va a matar Creo Bueno Pues vamos a verla morir Bueno 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 Podría haber hecho cambio Pero quería verla morir Para sacar Con venganza A uno De los Híbridos Mejorados Sobre todo Para torneo Ya lo dije en el vídeo Este Escupo Piquión Eh Que se llama así Escupo Piquión ¿No? Pues está mejorado Con ataques de venganza Y con ataques con prioridad Pero que cojonas Nada Le voy a pegar Al impacto Porque me hace ilusión Que me pegase a mi El trodón De mierda La venganza Topazo Bueno En realidad Este ataque Hubiese sido mejor ¿Vale? Nos purificamos Entero Bueno Ya tenemos Ataque prioritario Oye Pues me está molando El cerdo este Es un cerdo Pues no hay mejor manera Que poner a prueba A nuestro híbrido Panthera Raptor Frente a unos cuantos Apex Entre ellos Un feroz Que no nos debería de hacer Ni un rasguño Y sobre todo Un astuto Capaz de atravesar Camuflaje Y esquive nuestro Así que A ver si podemos Aguantar Contra ellos Y va En compañía De toda la familia Del Panthera Raptor Tanto el Tilakotator Como la Pantera Bliteae Así que Vamos a hacer La animación De intercambio A ver si nos lo Permiten Sacamos el Tilakotator Contra el Morten Rex En este caso Aunque tengamos La velocidad El Morten Rex Es peligroso Porque tiene Rugido Que gana la prioridad Y nos mete un meke De 2000 En este caso Podemos hacer intercambio Aunque no vamos a esquivar Con nuestro Panthera Raptor Lo que vamos a hacer Es ralentizarlos Y además Aplicarle un sangradito Ok Y además el golpe es preciso Lo voy a hacer Por ver la animación No sería lo justo Lo suyo es Que hagamos La cacería evasiva Para evitar El bocado Al 100% Pero vamos a hacer el cambio Y aguantamos El bocado Animación de entrada Le mete el meke No lo podemos ralentizar Pero si que le entra Algo de sangrado Y ahora pues Mete su desgarro Nos deja Jodidos Jodidos A más no poder Pero Nuestro ataque Contraataque Le quita todos los buffos Si tuviese alguna chetada Y todo eso Para que no nos haga el rugido O nos gane en prioridad Tenemos siempre La cacería evasiva Que es como la pantera Bliteae Vamos a tener La misma Probabilidad de esquivar Todo El 100% Del daño Así que da igual lo que haga Méteme una dentellada Nada Nos hace cosquillas Cero de daño Y encima Contraatacamos Anulando sus efectos positivos Y el sangrado Va ahí a su ritmo Pero En el contraataque Pone que hace daño No sé si es una rata Lo tendrán que poner Si contraataque Y hace daño Esta criatura Está rotísima Y ahora Pues el muy mamón Tiene todavía El rugido sin usar Así que creo que me la va a jugar Pero nosotros vamos a hacer La herida Ahora hace el rugido ¿No? Es que es más listo Ah, pero no nos hace nada Ah, pillines Que dura dos turnos Que esto está rotísimo Y ahora viene El bocado Como una Pantera Fusionado con el tilacotator El pantera raptor Es capaz de Ventilarse A un poderoso Apex Pero Y frente A un astuto Como la hidraboa Pues hombre Llegados a este punto Con esta poca salud Que nos queda Estamos muertos Estamos muertos Lo único que podemos hacer Es meterle Todo lo que podamos Esquivamos Y aplicamos Algo de distracción Pero La hidraboa Es demasiado Porque tiene un contraataque Anulador también O tiene un impacto anulador Vale Tiene un contraataque No, tiene un impacto anulador Que nos puede quitar Tanto la chetada Como el esquivar Todo lo positivo ¿No? ¿Lo veis? Aquí lo tiene con prioridad No sé que ha pasado Que no me ha pegado Esta máquina Me está haciendo cosas raras Eh Podríamos pegarle Pero no lo matamos Vamos a intentar esquivar Aunque si nos hace El prioritario El golpe anulador Nos lo quita Y nos mata ¿No? Frente a eso Sería el counter ¿No? Uno de los counters Pues efectivamente Bueno no Viene el sangrado El sangrado Eso no podíamos entrar Teníamos poca vida ¿No? ¿No?